Es muy difícil portar un gran hombre como lo es el de mi padre, pero lo porto con amor, con disciplina y con orgullo para poder ser un grande en el ambiente de la lucha libre. Quiero que sí, que cada que vean a un luchador mexicano, sea el hijo de L.A.P.A.R., sea L.A.P.A.R., sea cualquier luchador, vengan a apoyarlos, vengan a verlo para que vean lo que es la verdadera lucha libre mexicana y vean de dónde proviene la lucha libre y vean el mejor espectáculo que es el mexicano. L.A.R.